Es la verdad un poco difícil uno alejarse de la comodidad, de su casa, de su familia, de su país, pero son cosas que uno también hace como para alcanzar sus metas, lograr sus sueños. Son grandes sacrificios que uno tiene que hacer en esta vida para obtener lo que uno tanto quiere y creo que el salir de nuestro país es uno de esos grandes sacrificios que uno tiene que hacer. Venir a entrenar nos tocó trabajar, nos paramos súper temprano para asistir primero al colegio, después venir a los entrenamientos y se nos hacía súper difícil con el tema del pase escolar, con el tema del dinero, pero gracias a Dios algunas personas nos han ayudado. En realidad las culturas siempre son diferentes, pero aquí con mis compañeros en el otro país pues me sentió como en casa porque así como uno se acostumbra a la vida de ellos, ellos también tratan la manera de acostumbrarse a la vida de uno como para llevar un entorno en paz, un entorno bien, un buen compañerismo. Me pareció súper bien con los compañeros aquí porque se tratan como adaptarnos a nosotros y a veces nos imitamos como hablan ellos y imitan como hablan nosotros y es súper, súper calidad como dicen en Venezuela.